A los pastores de fiesta A los pastores de fiesta Caminito de portada Guía que te guía la estrella La estrella Ay guía que te guía Guía Ay guía que te guía Guía como estás A noces se pone clara Y la estrella Que lo guía En el pesebre se paga Para adorar al mes Tocando y bailando Sonando a compadre Con fría alegre De la una navidad Los pastorcillos en navidad Les regalan al rey de los cielos Que están en el portal Del campo la hoja Del canto la mue Cantarillo de ropa y meloja De ropa y meloja De menta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos Fajita y coche Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero Y el niño Manuel Y a la clarita del día Y a la clarita del día Ponen luz en el portal Mira que te mira Su niño María Ay mira que te mira 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 todo lo está O sea, ha visto que su bala De nardos tan florecía A su cena en la cara Se le pone inga María El buey y la mula Le dan su calor Y el rey de los cielos Que no se nació Los pastorcillos en navidad Les regalan al rey de los cielos Que están en el portal Del campo la hoja Del huerto la urea Y hasta cantar y todo A la ropa y melo A la ropa y melo A de menta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos Fajita y coche Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero Y el niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos Fajita y coche Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero Y el niño Manuel 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 Gracias, gracias